Esos tilos lo que hacían es, no hay responsabilidad en un servicio completo, sino cada uno tiene un pedazo de la responsabilidad y al final no es de nadie. Entonces no hay ownership lo que llevamos, no hay un que vaya al servicio que responda de forma transversal con el servicio. ¿Qué? Cambiamos. Hoy tenemos esto, que son responsables de la entrega del servicio, responsables de la entrega del servicio de forma transversal. Es decir, esta persona y realmente este equipo, porque es el servicio completo de viajes, se encarga de hacer coherentes y enlazadas. Todas estas funciones que son, claro, funciones muy importantes dentro de la cadena del servicio, pero son procesos que al final juntos tienen que volver a su servicio. Entonces al final el profesor lo que hace es, llega dentro de nuestro que canales al servicio, lo solicita y tiene un solo interlocutor. ¿Para qué? Para todo. Para mi etiquete, para mi hotel, para mi inscripción, para el anticipo, para la legalización, para todo. Y así funciona nuestro servicio de misión de proyectos, nuestro servicio de presupuesto, nuestro servicio de facturación, que son los que tenemos hoy funcionando. Entonces este es nuestro profesor, que quiere mucho al centro. Tiene unos canales de solicitud, que son solicitud telefónica, ya puede comunicarse con nosotros a una extensión telefónica, que hoy día es la 1, 2, 3, 4. Puede mandarnos un correo electrónico al CSC a la unidad, o puede ir presencial. Entonces presencial, entonces, entre el modelo distinto de centros de servicios compartidos. ¿A dónde? A lo que llamamos nosotros las unidades de servicio. Las unidades de servicio que hoy tenemos arriba, el CETA, que atiende los centros, Centro Español, Centro de Ética, Facultad de Educación que antes era el CIFE, el Centro de la Rimoquía, y seguramente va a entrar ahorita en el Centro de Japón, para atender los centros. Tenemos la unidad de servicio del Bloque ML, que hoy atiende ingeniería, y la unidad de servicio Bloque B, que es la que tiene el franco, que va a atender Ciencias Sociales, Escuela de Gobierno y Ciudad, que de inmediato estará por el que vivo en los 15 años. Pero también tenemos canales de autoservicio. Entonces los autoservicios que tenemos ya arriba son el CIRES, todo el reporte de matrículas, pronto pago, todo el sistema de RTSO, y el presupuesto que es de reivindicaciones trasladadas con repartidas y vergen, reporte de cartera y todo el reporte de donaciones. Al final, uno quisiera llevar más servicios a autoservicios, y por eso estamos un poco encaminados en cómo hacemos los formularios para que los profesores puedan pedir, digamos, servicios de enviarles directamente desde acá, o puedan ir a DML, o puedan hacer eso. Entonces, fíjate que vamos a tener varios momentos de comunicación al final. Este es realmente el cambio grave que tiene la universidad, pero tiene dos cambios muy importantes. Cómo operamos y cómo nos organizamos en la organización para que eso funcione. Este pedazo de acá es lo que llamamos nosotros la mano derecha. La mano derecha es cómo opera el servicio, o hacemos que opera el servicio. Pero sin el pedazo que les voy a mostrar, que es la gestión del servicio, hacer que esto funcione, o que mejore, es imposible. Nosotros tenemos hoy, operamos todo esto, pero debemos un área de gestión del servicio. El área de gestión del servicio es quien se encarga de, uno, responsable de la mesa, y la mesa no entendida, y ojo que eso es un cambio, digamos, mental, para mí por lo menos. La mesa no entendida, no es una cantidad de gente sentada en una mesa contestando el teléfono, sino mesa somos todos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y si me toca a mí, responder porque yo también seré parte de la mesa. Es, oiga, todo lo que vas al servicio. Entonces, somos responsables de la mesa, gestión de solicitudes, o sea, lo que se solicita, la gestión de incidentes, es decir, y ahí sigue la organización del servicio. Todo lo que, no sea una solicitud normal, sino que cambia, se vuelve un incidente. Es cosas que, traba el servicio, que hacen un mal funcionamiento del servicio. La conservación de mesa, como estaba de decirle, todo el proceso de gestión del servicio, entonces todo como medimos los servicios, se están cumpliendo los ANS, no se están cumpliendo, estamos en los tiempos que prometimos, y hoy día, ya con un proyecto que estamos mirando con Jorge, queremos ver cómo medimos la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque sin la satisfacción, nos estamos perdiendo, yo creo que más del 60 o 70%. Y digamos una decisión que he tomado, digo, vamos a empezar a operar, y lo primero que vamos a medir es hacia adentro, y vamos a medir los tiempos que se demoran, entonces, oportunidad, empezamos por algo, o sea, de ganada, no sabemos nada, vamos a medir la oportunidad, es decir, el tiempo, y ya queremos dar un paso más, que es, ok, ya estoy midiendo oportunidad, es decir, tiempo de respuesta, ahora quiero medir si, además de cumplir el tiempo, mi servicio es satisfactorio para ello. Entonces, fíjense que ya vamos avanzando. Y esto, digamos, que esto que les cuento ahorita, no ha sido un camino de noces, porque también no se nos dan cuenta de esas necesidades, por las que nos salgan de noces. Digamos, eso nos ha venido pasando, y así es. Y esta mano, la mano izquierda, lo que llamó la mano izquierda, que es la gestión del servicio, es la encargada de algo trascendente para el centro, que es el montaje y la mejora de los servicios. ¿Por qué? Porque mientras este lado, la mano derecha está ocupada operando, y cumpliendo lo que dijimos que íbamos a hacer, pues la mano izquierda tiene que estar pensando, y es como la parte que es, tiene que desarrollar el centro de servicios compartidos, entonces tiene que crear unos servicios y mejorar lo que ya está operando. Entonces, eso, digamos, es lo que hace el trabajo, para que la cosa funcione a lo largo plazo. Yo me puedo quedar aquí muy feliz, operando con lo que tengo, pero si eso no existe, no hay forma de seguir, ni trascender en la organización. Entonces, con eso en la cabeza, estos son los objetivos estratégicos del centro. Esos son los objetivos estratégicos. Acuérdense que ya dije cómo tomamos decisiones, esos son los objetivos estratégicos al final, que salen, uno, eficiencia y escalabilidad, dos, queremos prestarle a un servicio, y tres, con la transparencia. Y ya tenemos estos indicadores de que estamos logrando los temas. Entonces, eficiencia y escalabilidad, cómo estamos agregando volúmenes y haciendo economía de escala, estandarización de procesos, eliminar las redundantes, disminución del tiempo de respuesta, tras salida de la zona del servicio, liberación de carga operativa, indicadores de servicio, generación de datos, reportes, políticas, tomas de decisiones. Pero, digamos, esto es como para mostrarles cómo nos ha ido ahí. Digamos, en agregación de volúmenes, lo que les conté. Entonces, creamos una plataforma para los centros. Entonces, ¿cómo se hace escalable esto a largo plazo? Perdón, escalable, y hacemos forma de escalable. Pues miren, lo que les conté. Nuestro canto nos da que si hubiésemos operado en forma anterior, en forma antigua, como operar la universidad, nos llevaba un total de ocho gestores contratados por universidad. Contratados por universidad. Nosotros, con el modelo centro de servicios compartidos, lo que hicimos fue crecer en delta, solo en dos. Eso es lo que me hace la pregunta cuando hice esta presentación en tu facultad. ¿Es decir que ustedes votaron a seis personas? No. Nosotros no votamos a seis personas. Nosotros lo que hicimos fue dejar de contratar a seis personas porque no las necesitábamos. Cuando empezó este Centro Nuevos, oiga, va a nacer el Centro Español. Entonces, ¿qué hacemos? No miren, nace el Centro Español. Entonces, lo que hacemos es, no le contratamos secretaria, gestor, coordinador, coordinador de proyectos al Centro Español, sino que ya tenemos esta estructura montada y le contratamos una persona más para tener todas estas unidades. ¿Vamos? Esto es claro. Es importante que realicen. porque, fíjense que, de eso se le dio la implementación de las facultades y eso es importante porque siempre dicen, entonces, en el Centro de Servicios Compartidos ¿cuánta gente va a votar? No, no va a votar bien. Estamos creciendo de forma ordenada que es distinto. La universidad sigue creciendo, solo que de forma ordenada. ¿Ok? Bienvenido. Gracias. ¿Así se crece cuando va llegando algo nuevo? Tal cual. Tal cual. Entonces, fíjense, tal cual. Entonces, lo que hacemos nosotros es, llega a Burjara, entonces, llegó el Centro de España, el martes tenemos que ir a comprar un fin, que es la persona encargada del centro. Nos sentamos y decimos, ven, ¿cuáles son tus planes? Centro de Japón. Centro de Japón. Centro de Japón. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo vas a crecer? Entonces, nosotros hacemos unos estimados con dirección de planeación y decimos, mire, eso me va a requerir operativamente tantas compras, tantas contrataciones, y simplemente hacemos un cálculo y seguramente para el Centro de Japón no vamos a tener simplemente lo metemos en el centro que ya tenemos capacidad de instalar. Y ya. Y entonces, los profesores pueden seguir soñando en estos centros y no preocuparse por este pedazo. ¿Ok? Así hacemos con todo. Entonces, cuando algo ya está establecido. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí, bueno, excelente pregunta. Cuando algo ya está establecido, por ejemplo, vamos a entrar a la Facultad de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales ya tiene un estafo administrativo, la Escuela de Gobierno tiene un estafo administrativo y el CIDA tiene un estafo administrativo. Entonces, lo que hacemos es, este ejercicio que les contaba acá. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a estar un segundo. Este tablero aquí es contrastito para ir a algún pequeño área. Entonces, nosotros lo que hacemos es, Ciencias Sociales, Escuela de Gobierno, CIDA. Entonces, lo que hacemos es, previamente, con gestión humana y reacción de planeación y de centro de servicios, identificamos las personas administrativas de cargos administrativos que realizan labores que nosotros vamos a traer al centro. Y les hacemos y medimos. Les decimos, A, esta persona que se llama A, tiene una carga que está distribuida así. tiene un 10% en cosas académicas administrativas, tiene un 20% en temas, lo que sea, y tiene un 70% en labores que se refieren al centro de servicios compartidos. ¿Ok? Y así mismo en cada uno de los servicios. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos, en la unidad de, esta es el CSC central, en la unidad de servicio que va a prestar servicio a ellos que se llama el B, lo que hacemos es mirar cuáles son estos porcentajes en cada uno de estos seres humanos y sumamos para que, cuáles son los que me dan 100 para aclarar al centro de servicios compartidos. Pero no solo eso, porque ese es un pedazo de la historia. El otro pedazo de la historia es ¿y qué competencias tiene este ser humano para prestar servicio o para ir al centro de servicios compartidos y qué interés tiene además para eso? Entonces, ahí son tres ámbitos. Entonces, ámbito uno, ámbito dos competencias, ámbito tres, qué interés tiene. Nos toca dirigir esas tres cosas para ver cómo hacemos eso en el centro de servicios. Ahora, no solo eso, entonces, lo que se queda en la facultad es asociar esta persona hacía carpetas de estudiantes, además, esta persona también hacía la distribución de horarios de cursos, además, también, ¿qué hacemos con eso? eso no es de centro. Entonces, nos toca también lo que nosotros llamamos muy respetuosamente, empezar a hablar tetris con las labores para ver qué se queda acá y qué nos traemos acá. Entonces, fíjense que eso nos toca hacerlo también para poder salir en vivo en la facultad y es el tiempo que nos hemos tomado para poder proceder. ¿Claro? Ok. En eso estamos ahorita. Eso ya pasó en escuelas en escuelas de los gobiernos de los servicios. Nosotros ya tenemos este mapeo, lo que nos falta es ya dar el paso de ok y esta persona y esta persona y esta persona qué interés tiene y cómo nos vamos a traer para el centro porque al final y vamos a decir una ganancia de este centro es que esta persona en la escuela de gobierno a lo sumo que puede aspirar es a lo sumo es el secretario general y es un solo cargo en este micromundo. Aquí va a encontrar una estructura mucho más grande en la que la capacidad de movilidad y hacer cargo administrativa es distinta. ¿Ok? Vale. Muy bien. Eso en cuanto a escalabilidad. Eso en cuanto a escalabilidad y creo que eso es una función muy importante que se está haciendo en la universidad. También estamos estandarizando y automatizando los procesos. Entonces, claro, ya tenemos el sistema institucional de recaudo, tenemos mil productos y servicios, 34 unidades académicas ahí, más de 50 mil pagos realizados por el CIDE. Eso habla de la automatización de los procesos. Estamos trabajando en el CERFI, todo el tema de la protección del protopado, tenemos 245 proveedores atendidos. Fíjense que esto realmente habla de volúmenes y uno automatiza para poder recibir grandes volúmenes de cosas. Entonces, digamos, esto es lo que uno está en la capacidad que tenemos para recibir volúmenes de cosas. En una manera de las redundantes, quiero hablar de la disminución de tiempos de respuesta, esto también lo tenemos medido. ¿Cuánto tiempo hemos cambiado tiempos de respuesta? Por ejemplo, en evoluciones pasamos de 60 a 8 días, cambiando procesos y ya no vamos a hacer los ámbitos puntuativos. En viajes, entonces, vean lo que pasaba. Pasaba que un profesor necesitaba viajar el miércoles de la próxima semana, pero como yo se lo pago los jueves, entonces, si lo puse hoy, ya los jueves, o ya no alcanza pagar, toca el otro jueves, pero como yo viajo dentro del viernes, entonces no alcanza, entonces toca el otro jueves, hasta 15 días se puso el pago, porque nosotros decidimos en la administración que pagamos solo los pagoes. Ponemos de lado del chiste, yo necesito realmente los recursos dos días, o sea, yo necesito los recursos cuando debe dar, entonces ahora lo pagamos todos los días, pagamos gastos de viaje, dos días antes de que el profesor viaje, entonces pasamos de 15 a dos días, si yo necesito viajar, pasado mañana, si yo pongo el viaje antes de las 10 de la mañana, me tienen todo listo. Y realmente esto habla es de cómo hicimos nosotros para ser coherentes y hacer un solo servicio, y poner un de acuerdo entre nosotros. Esto habla de poder hablar entre unidades administrativas, porque fíjense que estando en la elección financiera de contabilidad no se hablaba con tesorería y no se hablaba tampoco con tiquetes para poder facilitar el viaje, lo que hicimos fue crear una cosa que llamábamos vagones. Entonces, eso es muy interesante porque, como nos pasó, ¿cómo hicimos para poder prestar el servicio, comprometernos a algo y reducir los tiempos? Pones de acuerdo en cómo va la valla. Entonces, si a Carolina es un servicio de viaje, le llega un viaje a las 10 de la mañana, ella puede poner el anticipo para que a las 10 se vaya el tren de contabilidad y se contabiliza hasta las 12. Y a las 12 lo coge de tesorería y puede programar el pago para que lo deje a las 3 para que a las 3 se vaya a los bancos y los bancos van a proceder en la noche y al otro día se pagaron. Entonces, fíjense que eso, que eso era tan sencillo, no era tan fácil en ese momento y no era como lógico. Como que cada quien en su siglo decía, no, yo tengo un camión de valores que viene el jueves y a mí no me importa porque es que eso... Y tenía razón además que porque es que los valores de la universidad yo no tengo que tener mucho que aseguramiento. Además, tengo una caja en la que tengo dólares en efectivo. Vea, lo que hicimos fue montar una oficina bancaria en la que esa gente que se sabe de valores pues se encargue de su tema y nosotros podemos encargarnos de prestar servicio. Pasamos también en proyectos, por ejemplo, de entrega de informes de 20 a 4 días ya no pasaba eso. Entonces, los proyectos... La forma en que los proyectos en la universidad también cambió de forma radical y presupuesto pasando de 6 días a unidad en reglas de temas de recomposiciones y demás. Entonces, fíjense que digamos esto ya es palpable, esto ya no es solo el slide como un poco lo que se llama 350 slides. No, esto ya es slide, claro, pero ya es con resultados fungibles. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en cuanto a transabilidad? Que a mí me lo conocen muy bien porque es quien se encarga de este tema y es, nosotros medimos cada servicio y todos los jueves nos sentamos en la tarde a mirar cómo va a nuestros servicios. Hoy en la tarde nos toca sentarnos a mirar cómo va a nuestros servicios y es decir, oiga, en este servicio de facturación comercial ¿cómo va a nuestros servicios en cuanto a cumplimiento de acuerdo? Lo que yo me comprometí con la facultad de estar cumpliendo al principio casi no tanto, ¿no? Pero medimos y decidimos que oiga, este D, este B, ¿qué es esa vaina? Oiga, empezamos a darnos cuenta que hay un problema grave en la presencia de correspondencia. Entonces, cuando es tan repetitivo podemos corregir el tema y volver a niveles aceptables de cumplimiento de ANS. Ahora, todo el tiempo lo vimos, pero no es eso, una negociación del 100, aunque ni que la Fedex también 100% de entrega de paquetes, ellos están como en el momento de ellos. Ok, eso es lo que hacemos nosotros en cuanto a, en cuanto a cómo los medios superamos, aquí hay otro ejemplo en cuanto a gastos de viaje, lo que les decía, y demás. liberamos, tenemos otra salida sobre las cargas y centralizamos los datos y toda la tierra de carga operativa de los usuarios. Este, es el panorama que tenemos hoy de ser los servicios compartidos. Eso es lo que tenemos para mostrarles hoy, entonces, de aquí en adelante, preguntas, dudas, comentarios, quejas, felicitaciones. Yo soy Luis Manuel. Claro. ¿Qué retroalimentación tiene con las unidades independientes de los proyectos que tenemos y de la satisfacción? Ok, nosotros como, en la mano izquierda, el área de la gestión mide todo eso como se va cumpliendo, no obstante, nosotros tenemos en cada unidad académica, perdón, en cada unidad se tenemos un coordinador de servicio. El coordinador de servicio es como el gerente de cuenta de la unidad. Entonces, ¿quién está todo el tiempo pendiente? Oiga, esto se está cumpliendo, ellos tienen reuniones periódicas y no obstante, cada mes yo me siento con decano o director o secretario de la general para ver, oiga, ¿cómo está el cumplimiento de esto? Y ahí es donde nos hemos dado cuenta, Manuel, que nosotros podemos estar midiendo, nosotros podemos estar midiendo muy bien este tipo de temas y tenemos, claro, el orden, oiga, estamos cumpliendo, o no sé qué, estamos en el banco y bien, pero puede que haya sensaciones acá, porque las personas que están allá son las que al final dan la cara del centro de servicios compartidos. Entonces, eso es lo que queremos estar recuendo de primera mano, porque lo que nos ha pasado y gracias por la pregunta es que cuando de pronto nos sentamos con el decano o con el director les dice, oiga, pero es que chévere y me cumplen, pero es que la niña que me atiende no me gusta que me diga así y esa vaina, eso no son mucho más cercanos. Entonces, fíjate que eso también habla mucho de lo que llaman los directores de gestión humana muy bien como las subculturas de la universidad y es que es difícil, es muy difícil y muy distinto, pero no difícil sino distinto hablarle a una facultad de administración o a una facultad de economía que tú fácilmente le puedes decir yo estoy un poco de cliente y ellos entienden que es eso y otra cosa es hablarle a la facultad de educación o a las ciencias sociales o a los filósofos o a los historiadores y si tú le dices yo estoy enfocado al cliente ellos al contrario dicen hijo es mucho demasiado lejos de mí, está lejos de mí. Entonces, ese tipo de manejos es lo que estamos aprendiendo hoy. Hoy nosotros nos acercamos y decimos nosotros estamos al lado de las ciencias sociales porque nosotros somos una sola universidad. ¿Qué me entiendes? Cuando yo le digo a la administración y muy bien para ellos oye, yo soy quien te provee de servicios tú eres mi cliente y también índice de satisfacción para ellos es un idioma absolutamente válido y con eso nos entendemos por este lado. Ese tipo de temas y de sensaciones es lo que tenemos que recoger. Sí, porque obviamente muchas veces cuando uno habla de servicios siempre va a ver y usted puede o no puede tener toda la intención y toda la objetividad pero por cualquier detalle por minúscula que sea la evaluación de servicios a veces no es la última. Entonces ese proceso de sensibilización es claro porque uno puede traer todo, todo, todo así como está explicando Andrés pero la medición de eso es muy difícil porque se vuelve muy subjetivo. Entonces, ustedes saben que los comentarios de pasillos son los que a veces dañan unas buenas ideas. lo sabemos que tenemos un frente para controlar frente de cambio y se trata de los mandamientos pero tiene razón. Solo para cerrar no tenemos una campanita un minuto más por eso no tenemos siempre minutos por todas partes un minuto y es que nosotros creemos que queremos continuar cerrando la entidad que evoluciona para dar las puestas diplomáticas de Colombia y que no nos tenga el proyecto de cambio de la sociedad y no en la vida. Entonces al final queremos un minuto más para muchas cosas para que se le dieran cargos para que se le dieran decisiones para que se le dieran los procesos. Entonces fíjense que al final lo que buscamos al final es darle un minuto más a los profesores para que puedan desarrollarse y a los estudiantes también para que tengan más cercano con sus docentes. Muchas gracias. Gracias, hombre. Gracias a ustedes por ver. Ah, mira que hemos regalado. Espero, espero. Muchas gracias. Mira. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien.